Luna, huevo, tiki, tiki Pues te vas a ir Se ve buena Y vivieron felices Para siempre El Super Ultimate Garage Donde podrás guardar hasta 140 Hot Wheels ¿Listos para competir y vencer al Gorila? ¡Acepto el reto! ¡Lo derrotaste! ¡Descubre el Super Ultimate Garage! Todos los juguetes que puedas imaginar Están en el catálogo de Toys R Us Si existe Está en Toys R Us Ahora puedes conseguir gratis Uno de estos regalos Party Extra Oh, es mini Siempre extra la moda Siempre más La nueva tendencia es mini Todo es genial Con increíbles accesorios Su cabellera empata Siempre donde va a destacar Con su vibra extra al atar